... Hace exactamente 11 años el crítico de televisión Fernando Vivas publicó un libro titulado En Vivo y en Directo un libro en el que el autor historia 40 años de televisión nacional posteriormente en el 2008 se publicó la segunda edición de esta obra entonces la primera pregunta ¿Cómo estás Margo Borelli? mi complacencia de tenerlo nuevamente a Fernando aquí la primera pregunta es obvia ¿no? ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido en la televisión nacional en los últimos 10 años? Bueno, yo pesqué la televisión en un momento crítico cuando se venía abajo todo este sistema que había instaurado Fujimori Montesinos que era una dictadura más moral que política que a la usanza de los años 70 cuando el gobierno de Velasco y luego el de Morales de Bermúdez nacionalizaron la televisión esto fue lo que hizo Montesinos con Fujimori fue una compra del alma de la televisión que la televisión sirviera para distraer a la gente o sea que fuese eficiente en eso pero que no se metiera periodística y políticamente con el régimen entonces en ese momento aparecían pues recordarás y recordarán los televidentes los Vladivideos donde se veía cómo se compraba el alma de los canales en ese momento cerré yo mi libro y en ese momento la televisión salía pues de una insolvencia económica porque había entrado en crisis la recesión del país ajustó mucho la inversión publicitaria que es de la que depende la televisión y había también una insolvencia moral incluso muchos canales han tenido que cambiar de dueño los dueños o se fugaron o fueron detenidos y aperezados entonces en ese momento todo lo que podía pasar era para mejor luego de que se resolviera la situación societaria de cada canal y eso es lo que ha sucedido en algunos casos como el canal 4 los acreedores decidieron darle la alternativa a un consorcio conformado por el comercio la república y unos colombianos que luego salieron y ahora solo está el comercio mayoritario y la república en el canal 2 volvió Baruch Hibscher que había sido perseguido por ese régimen y así entonces la televisión se ha recompuesto y está en un proceso de buscar nuevos formatos está pues experimentando este dilema de muchas televisoras nacionales entre copiar los formatos de éxito afuera para lo que tienen que pagar una franquicia o crear sus propios formatos es uno de los dilemas de la televisión actual está tratando de invertir más en ficción que es importante alguien tiene que contarle las cosas al país y en el Perú curiosamente la ficción sigue siendo pobre en comparación a países como Colombia nuestros vecinos, Argentina el periodismo tiene muchos problemas de calidad pero no de cantidad ¿qué quiero decir? que hay bastante periodismo televisivo tenemos nuestro estándar es noticieros de una hora en la noche en la mañana como dos horas ahí al mediodía tenemos una sobreabundancia de periodismo televisivo y creo que hace falta pulirla de repente perder algunos programas pero que mejoren entonces estos son algunos de los problemas para resumirte el cuento claro yo como comprenderás me intereso particularmente por la presencia cultural en la televisión nacional en tu libro tú usas tres adjetivos relacionados con la cultura cultural, culturalista y culturoso a mí me dijeron, no me consta que el inventor del adjetivo culturoso fue Genado de Beno Parre y yo recuerdo que Eguren que fue un gran poeta pero que era muy mal prosador él no decía prosista decía yo no soy prosador a veces se le ocurría neologismo y entonces un día se le ocurrió el adjetivo obscuroso que a mí me parece atroz bueno, tan atroz como culturoso y luego tú distingues tres clases de cultura relativa a la televisión una cultura culta una cultura cultuosa y una cultura popular ¿podrías ampliar estos conceptos? bueno, primero porque lo de culturoso que es cierto yo lo recojo y creo que lo digo de Genaro Elgado Parker que él empezó a usar ese término en algún momento yo no sé si coincide con el uso que ese término le daban en otros ámbitos sobre ese mismo término y que demuestra que los dos son están muy interesados en el origen de las palabras Marta Hilderan me llamó y me dijo de dónde yo sacaba que ese término estaba ligado a Genaro Elgado Parker le dije no sé qué otra cuál es el origen exacto del término pero yo se lo he oído y se lo he leído a Genaro Elgado Parker y Genaro Elgado Parker quería con ese término replicarle a los que le exigían que la televisión tuviese una cuota cultural más importante entonces él decía programas culturosos voy a hacer programas culturosos algo así y esa es la acepción que he recogido y no supe responderle a Marta Hilderan si fuera de Genaro Elgado Parker ese término tenía otra filiación ella me dijo que creía haberlo escuchado en ciertos ámbitos de funcionarios de la UNESCO por ejemplo no sé con qué excepción pero ella creía haberlo escuchado por ahí yo solo le dije que lo había recogido de alguna entrevista que le leí a Genaro Elgado Parker y creo que mi presencia lo utilizó más cuando se usa en relación también con cultural y con culturalista este adjetivo se toma en mala parte o sea si tú dices que un programa es culturoso quiere decir que que está tratando de acogerse a conciliar con Genaro Elgado Parker y con sus enemigos pero dejando de lado a Genaro Elgado Parker que no es poca cosa dejarlo de lado lo que me planteas es esa definición entre cultura culta y cultura popular sí es muy importante precisarla por cultura culta me refiero pues a la cultura asociada digamos a las artes que son más consumidas o apreciadas por ciertos estratos informados de la sociedad para no ser muy clasistas y por cultura popular más bien una cultura más asociada a expresiones masivas ligadas con tradiciones en sectores populares menos informados tal vez algunas relacionadas al folclore o a nuevas expresiones musicales por allí estaría la cultura popular donde el humor es muy importante porque el humor tiene un público muy vasto en la televisión y que se concentra en los estratos que ahora el nuevo lenguaje para clasificar a la sociedad en la televisión es ABCDE que es el que nos imponen las empresas yo traía colación este asunto de la cultura porque haciendo una comparación con la televisión de tiempos idos hoy los programas estrictamente culturales brillan por su ausencia entonces ahora digamos salvo los programas que ofrece el canal de estado porque yo me estoy refiriendo lógicamente a la televisión comercial pero en la televisión comercial ya la no tiene ninguna cambia yo te voy a contar lo siguiente y creo que antes tampoco la tuve en una oportunidad me hicieron unas gestiones para que yo conversara con Nicanor González que en esa época gerenciaba o dirigía el difunto Nicanor González que murió hace unos meses claro entonces y tenían interés en los primeros años de la década de 1970 en hacer un programa cultural en el canal 4 y te digo esto porque es absolutamente verídico yo en los términos más sencillos quise explicarle en que consistía un programa cultural tal como yo lo entendía que cosa era la cultura tal como yo lo entendía y no entendía y no estaba romeando no no era una era una dificultad real no 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 si bueno esa dificultad entonces ese era el problema que teníamos nosotros los comunicadores es decir si la cabeza visible de una organización no termina de entender aquello que le estás ofreciendo entonces como lo va a aceptar ni remotamente y esa dificultad no ha minorado se ha acrecentado porque ahora pues la cultura tiene muchas definiciones es un campo muy complejo incluso el propio Mario Vargas Llosa en su último libro que acabo de leer es de la civilización del espectáculo habla de esa de esa confusión más confusión que malestar de la cultura y lo que pasa que si podría ser un primer apunte es que no hay que definir el campo de la cultura entre la televisión como entre un canal y otro entre un programa y otro porque el flujo de la televisión que es lo que dicen los nuevos teóricos de la televisión es un flujo porque no para es difícil analizarlo y considerar que un programa de hoy se replica mañana que el programa puede variar que este programa está interrumpido por tandas comerciales que la gente ve un pedazo de un programa y sapea hacia otro no se ve un programa completo entonces la cultura puede estar en un aspecto de un programa y el resto del programa no y de pronto lo que te quiero decir para poner un ejemplo es que en un noticiero de la mañana que la gente lo sintoniza mucho puede haber un segmento y una entrevista de un gran contenido cultural que hace a ese programa una experiencia cultural más enriquecedora que tal vez otro programa llamado y definido cultural en otro canal hace poco veía a Beto Ortiz entrevistando como una hora a Gerardo Chávez al gran pintor norteño que habló de su vida y un poco porque Gerardo Chávez no es un crítico de arte pero el dar testimonio de su vida de sus primeros años en Europa de cómo él ve las nuevas corrientes me parece una experiencia cultural enriquecedora en un espacio que normalmente estoy viendo los muertos y violados del día esas cosas tienen la televisión y uno pasea por ahí en ese flujo entonces es difícil diferenciar este canal es cultural no este programa es cultural o no fíjate como yo dirijo un programa cultural y lo he dirigido también en otros canales entonces tengo una óptica no necesariamente coincidente con esta manera que tú tienes de ver las cosas que es igualmente válida pero yo recuerdo por ejemplo el programa de entrevistas que tenía en el 9 el doctor César Miró las luces de la ciudad de Lores y antes el programa Tempus por ejemplo o la Universidad del Aire que tenía el canal 5 etc bueno uno no puede ni soñar ahora que haya eso y yo vería con complacencia si hay un César Miró ahora que estuviese desempeñando lo que él hacía con tanta propiedad no lo hay y además aunque se ofreciera tampoco sería admitido entonces hay un desacostumbramiento del televidente y esto que tú estás mencionando de los estímulos sucesivos de pasar de un canal al otro y todo ese tipo de cultura retaseada donde no te termina de nunca enterar y te enteras de todo un poquito y vas ahí juntando migajas eso puede ser parte de ese es el reto eso es con lo que tenemos que trabajar y con lo que como tú los conductores y directores de programas culturales tienen que trabajar ser conscientes de eso para adaptarse o para combatirlo también pero no podemos dejar de prever eso y tampoco podemos dejar de reconocer que en ese multitasking que le llaman ahora de la gente que hace varias cosas a la vez porque no solo está zapeando sino que mientras zapea de pronto está con la computadora prendida la que vuelve a cada instante a conectarse con el chat y a tuitear y a ver el facebook en ese multitasking hay también un consumo cultural y una presión cultural que exige pues otros ritmos y otras velocidades pero ciertamente afecta la posibilidad de como en este programa que la cultura la puede poner sobre la mesa y con pausa y paciencia apreciarla analizarla y voltearla para eso pareciera que ya no hay no hay espacio no hay retorno tampoco vamos a hacer aquí una primera interrupción y ya volveremos no hay no hay Gracias por ver el video.